Es una etapa fundamental, esencial en el proceso electoral, porque es cuando se va a llegar, se va a arribar al resultado definitivo de las elecciones efectuadas. Comenzó este lunes el escrutinio definitivo de las elecciones del 5 de julio pasado, que culminará con la proclamación de los candidatos. Ese procedimiento consiste en la revisión, acta por acta, de todo el escrutinio definitivo. Son cerca de 8.000 actas, 7.996 mesas, que se revisa el acta si contiene algunos defectos que se van corrigiendo. En el caso de no haber objeción, se apruebe el acta. En cambio, si hay algún debate, se invita a los apoderados de los partidos para que desarrollen sus argumentos y el tribunal decide. El escrutinio podría extenderse por 15 días y se trabaja con los fiscales de todas las fuerzas participantes de 8 a 18 horas. El primer recuento de votos fue muy prolijo, por lo que se estima que no habrá demasiado debate. Entre los que despierta expectativa está el caso de la comuna San Roque, donde supuestamente hubo empate entre Unión por Córdoba y Juntos por Córdoba, aunque hay dudas por dos votos. Primero vamos a estudiar esos dos votos recurridos. Si uno cambia, es considerado válido, no va a haber empate. Pero si persiste el empate, la otra forma, aparte del sorteo, establece algunas cartas orgánicas, es la convocatoria de nueve elecciones. Otro de los cruces se dará por un cargo al legislador en el departamento Pocho, que habría ganado Juntos por Córdoba, pero se lo disputa Unión por Córdoba. Ese va a ser, creo, uno de los debates principales, y bueno, seguirá ese procedimiento que le hemos comentado, de escuchar a todas las fuerzas políticas, de analizar el acta, de ver, agotar todas las posibilidades, para que ese resultado, que es importante, sea lo más transparente posible. ¡Gracias!